Sí, ya estamos a un 100% en lo que hablamos de limpieza de las calles y retirar todo lo que son los encombros. Y ya ahorita estamos al 100% ya con lo que es el balasteado de calles también. Pues iniciamos en diciembre con lo que son las limpiezas y ya hoy podemos decir que ya terminamos lo que es la limpieza y lo del balasteado. Iniciamos con Nueva Jerusalén, de enseguida con Guaymura, San Cristóbal, Santa Isabel y también incluimos lo que son las limpiezas de quinel. De máquinas alrededor de 10 incluyen volquetas, retro, cargadoras, tractor, excavadoras también para las limpiezas de quinel. Y el patrón ya para utilizar lo que es ya la nivelación de las calles para final. Claro, en todo momento ha sido las operaciones tan solos y también con el apoyo de lo que es el patronato. Gracias.